Esto empezó cuando yo tenía 16 años, ya llevo varios años, casi más de 10 años y bueno, cuando tuve a mi bebita se me complicaron los riñones al nivel de directamente atrofiarlos totalmente por lo cual yo llegué a un donante vivo en su momento hace 5 años pero bueno, el lupus es una enfermedad bastante complicada que te complica a todos los órganos entonces bueno, también el órgano donado también fue muy dañado, no en su totalidad pero estoy en hemodiálisis así que quiero continuar mi tratamiento en Buenos Aires, que sé que tiene un nivel de complejidad médico excelente el hospital italiano, tuve la oportunidad de ir a visitarlo y tiene todo lo que necesito yo ya hace 6 meses que estoy con más de 8 catetes diferentes en todo el cuerpo de los cuales me quedaron marcas por todos lados, no sé si ves acá, por todos lados del cuerpo tengo marcas son muy dolorosos Estás peleando Sí, totalmente y todo acá está el motivito y nada, los catetes que tengo traen muchas dificultades porque son transitorios o sea, duran 15 días nomás porque traen muchas infecciones y es peligroso incluso en Navidad estuve en terapia intensiva por causa de uno de esos catetes que se me metió una bacteria en la sangre que es muy peligrosa, gracias a Dios y siempre puedo salir, no sé qué es lo que tengo pero puedo salir de todo y bueno, ahora quiero mejorar, quiero mejorar y llegar a un trasplante nuevo tengo un posible donante vivo que es mi hermano, todavía no sé si se va a poder porque un segundo trasplante ya es muy complicado pero bueno, vamos a darle para adelante y si no se llega a poder voy a ingresar a una lista de espera y siempre estoy agradecida con que haya hemodiálisis por más que tenga sus contras, yo salgo muy débil mareada, cansada, descompuesta De hecho esta nota se postergó un par de veces justamente por esto, digamos, es un día a día lo que vivís tal cual, incluso el martes me operaron, gracias a Dios me pudieron hacer un catéter permanente que esos son diferentes, son muy dolorosos, puedo decir que estoy con la movilidad muy desreducida pero es un catéter que dura hasta un año, entonces yo sé que voy a poder dializar totalmente bien con este catéter porque tuve tantos catéter que se me hizo trombosis en todas las arterias entonces no me puedo dializar de la manera correcta que sería con una fístula que es con agujas entonces bueno, gracias a Dios puedo tener un catéter permanente ahora y como siempre digo, estoy agradecida que exista la hemodiálisis porque me da la oportunidad de seguir y estar con mi hijita, es lo que más me importa pero bueno, lo principal es llegar al trasplante